Se da la partida de la sexta del programa. Va saliendo a tomar la punta Olímpico. En el segundo lugar se va ubicando El Galán. En el tercer puesto Manco Araguer. Cuarto ídolo mundial. Luego han dejado a Grand Gigi. Enseguida lo hacen y el problema con Phantom Lord. Así van llegando a la altura de los últimos 900 con Olímpico en la punta. Lleva cuatro cuerpos de ventaja. En el segundo lugar El Galán. Tercero ídolo mundial. A continuación Manco Araguer. Llegan así a los últimos 700 en la punta marcha Olímpico. Olímpico lleva tres cuerpos y medio. Segundo El Galán. Tercero ídolo mundial. Luego Manco Araguer. Se acercan a la recta final de la sexta del programa. Aparece Olímpico en la punta con cinco cuerpos. En el segundo lugar El Galán. Tercero abierto ídolo mundial. En los últimos 350 en la punta Olímpico carga por fuera ídolo mundial. Tercero El Galán. En los últimos 250. Ídolo mundial va alcanzando y va dominando. El galán quedó en el segundo lugar en los últimos 120. Ídolo mundial estira diferencias. Dos, tres cuerpos. El segundo lugar va a ser para Grand Gigi. Primero ídolo mundial. Segundo Grand Gigi. Tercero El Galán. Luego Olímpico. Phantom Lord. Manco Araguer. Nieproblen. Gana la sexta del programa. El número seis. Ídolo mundial. Con la monta del jinete. Juan José Enríquez.